Con el gobierno del directo, y ahora esa mano arriba con el teléfono de sensación, ¿verdad? Sube la mano, sube la otra, sube la mano, sube la otra Esa mano arriba y ahora dice Hoy a mí me lo confirmó ¿Cómo es que? Gente Puerto Rico me lo regaló Los mexicanos ya le explicó Y de cara ya somos tú y yo Y se formó la busadera Y el abobo con la luchuela Y la Con la pata en la pauta, en Colombia, en Colombia, en Paraguay, el marco con Costa Rica Coría desde llegando, Brasil hasta el camino El mundo se está sumando a la tierra de los latidos Y se volvó a la gozadera Y la gallera con tibio Y el arroz con la luchuela Y la ropa con la merenguela Y la ropa con la merenguela Y el arroz con la merenguela Y el arroz con la merenguela Vamos Guatemala La fiesta desvela Llaman Nicaragua El Salvador se muera Los ventones de Cuba Y el mundo se entera Si tú eres canario Saca tu bandera Y se volvó a la gozadera Y el arroz con la luchuela Y la ropa con la luchuela Y la ropa con la merenguela Y el arroz con la merenguela Los mexicanos de Cuba Y la luchuela Y la marim que esto pasa Bueno mi gente Vamos a hacer el jueguito El último de la noche Venga todo el mundo Arriba la manita Paya, paca Paya, paca Paya, paca Paya, paca Y ahora dice así Es muy fácil, es muy fácil Y dice así Nos ponemos como los pincuinos Un poquito así Y dice Un pasito adelante Un pasito atrás Damos la vueltita Y vamos a empezar Ok vamos todos Un pasito adelante Un pasito atrás Damos la vueltita Y vamos a empezar Y dice Pa' aquí, paya Pa' aquí, paya Pa' aquí, paya Y ahora seguido Pa' aquí Y ahora seguido Dice Un pasito adelante Un pasito atrás Damos la vueltita Y vamos a empezar Vamos seguimos Y un pasito adelante Un pasito atrás Dice Un pasito atrás Y vamos a empezar Abre Jesús Pa' aquí, paya Pa' aquí, paya Pa' aquí, paya Pa' aquí Ahora Jesús Pa' aquí, paya Pa' aquí, paya Pa' aquí, paya Paya, paya Pa' aquí, paya Bueno, bueno Jesús ¿Qué dices tú por ahí? Venga, dale Primero la señora La señora primero Vale, vale La señora primero ¿Dónde están las mujeres? Que levanten la mano Las mujeres ¿Dónde están las mujeres? De esta noche Se fueron las mujeres De esta noche Vamos las mujeres Conmigo Dice Un pasito adelante Vamos Un pasito atrás Vamos la vueltita Y vamos a empezar Vamos Un pasito adelante Un pasito atrás Vamos la vueltita Y ahora vamos A Jesús Te dejen con los hombres Venga Los hombres solteros Levanten las manos arriba Los que están bebiendo Roca de Uca Los de Red Bull Arriba Sube los vasos Y media la cintura Y media la cadera Vamos a bailar La gozadera Dice Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Y el arroz con la michuela El Rodrigo me lo regaló Y la tapa a la merenguera Y la tapa a la merenguera Yo me digo Con los ni venezuelas Y el cabello somos tuyos Y se formó la gozadera Y el arroz con la michuela 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 Y como dice ¡Gracias mi gente!